¿Cuánto creen que Dios es bueno y fiel para siempre? Su misericordia es para siempre. Aleluya, alábalo. Gloria a Dios. En la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra alrededor, dile adiós al temor, pues seguro en él estás. Prometió nunca dejarte, ni abandonarte, y él no mentirá. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su luz. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Y aún sin merecerle su sangre derramó por mí, me llenó de su presencia y ahora puedo compartir. De su amor nunca termina y su favor siempre me dará. Bueno es Dios, siempre fiel, puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su amor. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. Si tú vas por el valle y hay sombra alrededor, dile adiós al temor, pues seguro él está. Bueno es Dios, siempre fiel, en la oscuridad brillará su luz. Bueno es Dios, bueno es Dios, siempre fiel. ¡Aleluya!